Hay rabia en La Rioja, hablo de la rabia animal, no otro tipo de rabia, hablo del animal. Claro, debemos recalcar que lo que hace referencia este día es al día de la rabia urbana, que es la rabia canina que tienen los perros, porque también sí tenemos en La Rioja la rabia apareciente, que es la que últimamente se está escuchando más que la del vampiro, de a modo rotundo. Bueno, se conmemora este día de la rabia, ayer casualmente porque en esta fecha fallece Luis Pasteur, que fue el creador de la vacuna antirábica, con la que se controló a nivel mundial el tema de la rabia. Desde el año 83 en adelante se empezó a trabajar desde la Organización Parametricista de Salud y se logró hasta la fecha llegar a un 98% de control de esta enfermedad. Siempre hablando de la canina, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y era una enfermedad bíblica en otras épocas, usted lo sabe, es profesional, yo lo sé por haber leído, era algo, bueno, se daba al enfermo, al supuesto infectado por rabia, si no tomaba agua, era todo un conflicto, después se descubrió que, bueno, que podían a veces consumir o no consumir agua por la famosa hidrofobia, o sea que el animal no toma agua y el ser humano que estaba contagiado de rabia tampoco la tomaba y eso causaba en otras épocas grandes desestabilizaciones emocionales, ¿no es cierto? La gente en el campo se ponía muy mal. Y sí, porque antiguamente lo relacionaban ya con el tema de que estaba poseído por el diablo. Exacto, señor. Exacto. Un problema ya social en esa época, ¿no? Exacto, un grave problema social. Un grave problema. Gracias a Dios, bueno, con este uso de la vacuna antirrábica de Luis Pasteur se controló la rabia canina, que era bastante complicada, ¿no? Ahora, nos escuchan en el campo, querido doctor, y uno mismo, acá está lleno de murciélagos en la ciudad de La Rioja, que comen bichitos, digamos, comen insectos, ¿estamos de acuerdo? Claro, bueno, esto es importante recalcar, el murciélago, dentro de la familia del murciélago hay murciélagos que comen frutas, otros que comen peces, y este que tenemos, el problema en La Rioja desde el año 2017, que ingresó, empezamos con el primer caso, es el vampiro, ¿no? El comúnmente, la gente en el campo le dice el avilucho o vampiro, ¿no? Que este se alimenta de sangre. ¿Anda en La Rioja capital o en las ciudades urbanas? ¿Anda? ¿Puede andar algún vampiro? Pregunto. No, es medio raro, no, 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 no. Lo que vemos habitualmente nosotros somos el insectívoro, que se recomienda este no matarlo, que mucha gente lo mata, porque este animal controla el ambiente, ¿no? El que come todos los mosquitos, nosotros vamos a ver la tarde, apenas baja el sol, que hay unos que vuelan rápido, salen y vuelan rápido, esos son insectívoros. Buen punto. Y eso es lo que hacen, comen los mosquitos, bueno, mosca casi siempre, comen los mosquitos ahora. Bien. Que eso no hay que matarlo. Aparte, la materia fecal de estos animalitos, si uno lo alumbra con una linterna, va a notar que tienen brillo, que son la cutícula que tienen los insectos, y es como la cajita rata, que muchos lo empiezan relacionando con la rata, y después se dan cuenta que no, cuando sienten ruido a la noche, ese es el murciélago. Buen punto. ¿Y el vampiro está entonces en el campo y, digamos, chupa la sangre de la vaca, o puede chupar sangre de una persona que está acostada en el campo? ¿Puede pasar? Puede pasar, pero él busca habitualmente animales más manso. Habitualmente te busca un caballo, bueno, acá en la provincia tuvimos muy muchos casos en bovinos, ¿no? En las vacas, el animal le hace un vuelo a la vuelta al animal, cuando ve que el animal está quieto, se le arrima en el lomo, o casi siempre lo hace en la zona de la cruz, en la tabla del cuello o en el anca, muerde, como saca bocado, saca ese pedazo de cuero de piel, y ahí se prende con unos labios que tiene él y una lengua, y coloca un anticoagulante, y empieza a tomar la sangre, porque se alimenta de sangre. Después, esto, aparte del problema que tenemos por mortandad de animales y el riesgo al hombre, también, más que todo en nuestra provincia, porque ¿qué pasa? El vampiro siempre estuvo en esta zona, lo que sí tuvimos nosotros el problema es que desde la zona norte del país, que antes llegaba a Catamarca, por ahí, y la zona de Jesús María, toda esa zona, había habitualmente casos de rabia, pero cuando esto de la frontera agropecuaria, que se fue trasladado hacia el norte de Córdoba, que ya tenemos soja en Jesús María, el vampiro, al no tener los animales, el alimento de él, se vino para esta zona. Es decir, que podemos, doctor, podemos afirmar que en La Rioja hay vampiros, claramente, y que pueden, puede llegar, o un hombre que está en el campo, en fin, que está descansando tranquilamente, puede atacarlo a un vampiro y transmitirle rabia. ¿Esto es posible? No digo que pase, yo digo que sí es posible. Mirá, en la zona endémica, que es la zona norte del país, el último caso de rabia fue hace como 10 años. Ah, bien. Que son gente que vive en la isla, en la zona de Formosa, Chaco, que están todo el día los gauchos trabajando ahí, porque comentan los técnicos de esa zona, que esta gente, bueno, como usted sabe, la gente del campo a veces llega a la tarde, se relaja, toman vino. Lógico, lógico. Bueno, duermen relajado y ahí aprovechan los vampiros, pero ahí hay muy muchos vampiros. Bien. En el caso nuestro, como es una zona muy llana, estamos teniendo problemas en la zona de Cerro, en la zona de Minas, donde el vampiro sí hay, ellos necesitan un lugar amplio de ingresos, como una boca de una mina o una cueva, y ahí se meten. Bien. ¿Cuáles serían las zonas, perdón, doctor, porque está diciendo cosas muy importantes, ¿cuáles serían las zonas endémicas en La Rioja donde los vampiros se sienten cómodos y, bueno, viven por ahí y ahí pueden contagiar y hasta si transmitiesen rabia pueden matar al animal? ¿Dónde sería? Mirá, tuvimos nosotros el primer foco en la zona de Milagro, pero fue en unas casas abandonadas, y esos son los lugares que nosotros siempre recomendamos a los productores, tener identificados los lugares de las posibles colonias, como casas abandonadas, los túneles de los diques, el dique de Anzulón supongo que hicimos un trabajo, hay un tratamiento que se hace de control, lo que se hace es que se busca bajar la población, porque, como te decía hace rato, el vampiro al ir corriendo, o sea, la zona de Córdoba, norte de Córdoba, hacia este lado, ¿qué pasa? Los vampiros siempre están, esta es una enfermedad aérea, que está en el ambiente, baja la enfermedad sobre el animal, ya sea la vaca, el caballo, todo sangre caliente, la cabra, el cerdo, alimentarse. En caso que el vampiro esté infectado, ahí contagia el animal, y ahí termina el ciclo, ¿no? El animal este muere, y el vampiro por ende muere. ¿Ha habido muertes en la Rioja de animales grandes, de granja, qué sé yo, animales, vacas, caballos, etcétera, ¿han muerto por rabia? Sí, sí, tuvimos, en el inicio del primer brote, tuvimos en la zona de Chacho, el límite hay con nosotros, con la zona de Córdoba, que es Chacho, el límite con la Rioja, más de 80 animales. Ah, eso es importante, la mortandad. Sí, es un problema social también, o sea, técnicamente, bueno, estamos ahí en las divergencias con Senasa, porque ellos lo que recomiendan por ahí es que se vacunen cuando hay un foco, pero por ahí, hasta que llegan los análisis de Buenos Aires, volvimos, el productor perdía bastantes animales. Para ilustrar, así le pedimos a nuestro director que ponga imágenes, ¿cómo se llama el vampiro? ¿Cómo lo buscamos? El vampiro es Desmondus rotundus. ¿Cómo, cómo? Desmondus rotundus. Desmondus, si lo podemos buscar, Martín, y lo ponemos, por favor, Desmondus rotundus. Así se llama este animal que vive, que está en la zona de Milagro, que está, y que, digamos, en San Agasta, ¿puede llegar a estar? Sí, 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 estuvimos trabajando en una cueva en San Agasta donde había vampiros, en la zona de Dique del Indio, por ahí. O sea, el vampiro siempre estuvo acá en la Rioja, en esta zona. El tema es que ahora este vampiro ya se contagió con vampiros que venían de la zona con rabia y, bueno, y llegó acá a la provincia. ¿Cómo se da cuenta el señor del campo o cómo se da cuenta que la vaca murió por rabia? ¿O la vaca, el caballo, puede también morder a un perro? Es decir, ¿cómo uno se da cuenta? Y lo primero que nota el productor es la sintomatología nerviosa. En la vaca o el caballo se tambalea como si estarían borrachos, o sea, camina con dificultad del mismo posterior. Ajá. Y a los dos o tres días ya nota que el animal se cae, al no poder tomar agua porque tiene problemas para consumir el agua, la disfagia, el animal se deshidrata y muere. Perfecto. Eso es lo primero que se nota. Doctor, lo más importante, la prevención. La prevención. ¿Qué hacemos? Siempre nosotros recomendamos al productor, en estos casos, que no trate de no meter la mano en la boca porque lo primero que creen ellos cuando ven que el animal no puede tragar, que tiene un hueso, que tiene algo en la boca, y al introducir la mano, este animal consta ya en la viremia, la viremia se produce en la zona de la cabeza, por eso nosotros cuando tomamos muestra de estos animales tenemos que retirar el cerebro y eso se analiza porque ahí es donde está el virus. Perfecto. El productor tiene que evitar de hacer esto cuando sobre todo ya estamos sabiendo que tenemos rabia en la provincia, entonces evitar de hacer eso porque a veces ingresa la mano si la mano tiene una herida o se raspa con el diente de la vaca, sobre todo el caballo. Exacto. Corre el ciego de infectarse. Bien. Pero los ciegoes son niños. Bien. Doctor, para finalizar, ¿es posible que haya vampiros en las ciudades? Acá en La Rioja, ¿es posible? No, 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 porque él necesita cierto espacio para volar y es un animal que no convive casi con nosotros. Perfecto. Trata de estar en lugares tranquilos, por eso busca las minas, las casas abandonadas, tiene que haber mucha oscuridad porque la luz le molesta, que es una forma de controlar tanto el vampiro como el murciélago con la iluminación. Con la luz le molesta, entonces una buena forma de evitarlo es iluminando el lugar donde ellos están. Donde ellos están, iluminarlo, y bueno, y tratar de que los establos, es decir, gente que nos escucha en puestos, etc., tratar de que los establos, en la medida de lo posible, estén iluminados, ¿no es cierto? En la medida de lo posible. Doctor, recomendaciones finales, y la verdad, un gusto hablar con usted. Bueno, que cualquier cosa informe a los técnicos, ya sea de Senasa, bueno, por cierto, a la provincia, la Secretaría de Ganadería, los productores ya en la zona donde estuvimos algunos focos ya están informados para poder tomar la muestra y diagnosticar, ¿no? Porque a veces ellos ven cualquier otra sintomatología nerviosa y los relacionan con la rabia y en realidad. Me mandan un mensaje acá. Puede ser otra enfermedad. Claro. Doctor, me mandan un mensaje, si puede, si un vampiro puede morder a un perro y matarlo, si el vampiro tuviese rabia. Sí, en realidad el vampiro, el perro se puede infectar, es muy raro, tanto el perro como el gato, cuando el vampiro ya está con sintomatología nerviosa porque este animal también muere, el vampiro, o sea, termina el ciclo también y ahí cuando el animal está en el piso, medio moribundo, también llama la atención cuando el vampiro está enfermo que andan de día, que es irregular eso en eso, andan de día. Ahí donde el perro o el gato lo puede ver en el piso, lo puede morder, pero son raros los casos porque tanto el perro como el gato son bastante arisco y el vampiro no lo puede morder. Bien. La verdad, doctor, un gusto, y le voy a explicar por qué la gente, porque usted, ya sabemos que tiene que viajar y sin embargo se toma estos minutos para conversar con nosotros y la verdad no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero un placer, porque está bueno hacer docencia porque los medios sirven para eso. Así que muy agradecido con usted, doctor. No, gracias a vos, Daniel. Sí, sí, gracias por, bueno, permitirle informar a los productores y lo que necesitan a nuestra disposición desde allá. A la recíproca, a la información que se quiera pasar, estamos a disposición, doctor. Dale. Muy amable. Gracias. Un gusto. Un abrazo grande. Un saludo a todos. Bueno, ahí hablábamos del vampiro. Ahí está. Hay diferentes vampiros, en este hablamos del animal. De la...